Hoy en Frases de la Vida te haremos una oferta que no podrás rechazar, una recopilación de frases de una trilogía tan mítica como El Padrino, que cuenta con actores de la talla de Robert De Niro, Al Pacino o el mismísimo Marlon Brando. La primera película de la saga, nacida en 1972 como una adaptación de la novela de Mario Puzo y ambientada en la década de los 40, fue todo un hito al mostrar los entresijos de las mafias italoamericanas en Estados Unidos. Y es que lo más curioso de estas películas es que los hechos que narrabas estaban produciendo en paralelo en la realidad y muchos de los mafiosos de la época contaban con su análogo cinematográfico. Así pues, sin saber si tienen origen en la realidad o la ficción, no te pierdas lo que viene a continuación. 20 frases de El Padrino, el estilo del crimen organizado. 1. Le haré una oferta que no podrá rechazar, Vito Corleone. 2. Cada vez que me enfermo, me hago más sabio. Cuando muera, seré un genio. Michael Corleone. 3. Cuando uno de mis amigos se crea enemigos, yo los convierto en mis enemigos. Vito Corleone. 4. Procura vivir, no para convertirte en un héroe, sino para conservar tu vida. Vito Corleone. 5. Si algo nos ha enseñado la historia, es que se puede matar a cualquiera. Michael Corleone. 6. La política y el crimen son lo mismo. Michael Corleone. 7. Estudiar leyes es como una póliza de seguro. Michael Corleone. 8. 8. Nunca odies a tus enemigos. Afecta tu razón. Michael Corleone. 9. ¿Vives con tu familia? Bien, porque un hombre que no vive con su familia no puede ser un hombre. Vito Corleone. 10. Dinero y amistad. Agua y aceite. Michael Corleone. 11. Mi padre me enseñó muchas cosas aquí, en esta habitación. Me dijo, mantén cerca a tus amigos, pero aún más cerca a tus enemigos. Michael Corleone. 12. El destino cometió un error contigo. Tenías que haber nacido muerto. Yo corregiré ese error. Michael Corleone. 13. Vienes a mi casa el día de la boda de mi hija a pedirme que mate por dinero. Vito Corleone. 14. Toda mi vida he luchado por proteger a mi familia. Michael Corleone. 15. Ardería en el infierno para asegurarme que mis hijos están a salvo. Michael Corleone. 15. Hablas de vergüenza. ¿Va la vergüenza a devolverle a su hijo? ¿Va a devolverme a mí el mío? Vito Corleone. 17. Algún día. Y ese día puede que no llegue. Acudiré a ti y tendrás que servirme. Vito Corleone. 18. Mantén la boca cerrada y los ojos abiertos. Michael Corleone. 19. Cada hombre tiene su propio destino. Vito Corleone. 20. Un abogado con su maleta puede robar más que 100 hombres armados. Vito Corleone. Esperamos que te haya gustado recordar estas míticas frases del padrino. Si es así, háznoslo saber en los comentarios y propónnos otras citas que crees que deberían formar parte de la recopilación. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo las mejores frases de todos los temas. Vito Corleone. Y bueno, qué más. Vito Corleone. Vito Corleone. Vito Corleone. Vito Corleone.